Lari, 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 lari La voz a otra, que se va a sacar Y yo no voy a un beso Y se va a ser dos años ya va Y se va a ser dos años ya va Yo no voy a un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Lari Lari, lari, lari ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra, que no se va a ir a la tierra o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra, que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¿Quién va a decir que no va a ser barato, o de un lugar o de otra jamás? ¡Gracias!